¡Hola chicos! Vimos esta segunda edición de OZLAD En esta ocasión vamos a ver si ya no se traba el maldito gordo Vete, 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 vete Ya se movió, o sea, ya, se puede ir No, no estaba ¡No manches! La otra vez me escondí ahí A lo mejor por eso es el trabajo, porque tenía que esconderme en el primero Ok Ok Vete, vete, vete Ellos minten ¡Vamos! ¡Vamos al sótano! ¡Vamos al sótano! ¡Ya! Ya, desde aquí ya no me puedo atrapar Ok, aquí se me va a dificultar un poco Porque cuando me met... Cuando... ¡La pego es que lo jugué, baby! Me tardé mucho Ok, ya La carpeta Ok ¿Qué era con... ¿N? No, era con J, sí Homicidio hipnótico mujer Lamento que no haya visto mi carro, pero ya tengo cámara De mi iPod, pero... Cámara Vamos a ver El miércoles 10 de febrero de 1954, y wey Se prosiguió con las labores de experimentación e investigación en el edificio 13 de la Reserva del Monte Masip, Colorado, con los siguientes sujetos Material abreviado 1 Se recreó un... Poz... Tip... No... Te... De... Asturil... ¡Waaah! De la noche anterior, dedo levantado Ahora dormirá No es cierto Las señoras Jackson y The Percy se sumieron de inmediato en un profundo estado hipnótico Sin necesitar más su gestión A la señora Percy, que había expresado premiendo su miedo a las armas de fuego, de todo tipo Se le indicó que recurriría a todos los medios disponibles para despertar a la señora Jackson Sumida en un profundo sueño hipnótico Y que si no lo conseguía, cogería una pistola y dispararía contra ella Se le indicó que su oreja sería tan intensa que no dudaría en matar a la señora Jackson por no haberse despertado 2. La señora Percy siguió estas sugestiones al pie de la letra Incluso disparó el arma Una pistola neumática descargada contra Jackson Antes de sumirle en un sueño profundo Tras realizar las sugestiones adecuadas, ambos fueron despertados y presentaron una amnesia absoluta en relación a toda esta secuencia El operador tendió de nuevo el arma de la señora Percy que se negó en su estado consciente a cogerla o aceptarla Negó categoricamente que la secuencia anterior hubiese tenido lugar Necesito acordarme donde están las cosas No me meto por aquí No quiero Que por acá Ok, me tengo que cobrir A ver, me acuerdo que la planca estaba por acá ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le decía? Había alguien ahí A ver, es que Necesito acordarme donde están esas cosas Se supone que antes Se supone que antes de Es que no me acuerdo Porque necesito ir por una palanca Por aquí salgo Eso sí sé Pero no me acuerdo ¿Por dónde carajo? Ah, es por otra puerta Ya me acordé Vamos Ok Dice, activan las dos bombas de gas y le interruptó a Cristóbal a verliciar Ok, una vez Está cerrada esta A ver Hola amigo Es aquí, ¿verdad? Sí, es aquí Así que hay tensión Aquí está Ah, ¿botería? Sí, sí, sí Dámela 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 Batería Vamos a cerrar Y en cuanto apriete el botón Me descuento abajo de la cama ¿Vale? Vale No estoy No estoy No estoy ¿No? ¿No? Ya lo veo No, eso es un reflejo Va a venir acá Me voy a quedar aquí Ah, maldito mouse Sí, otro fantasma más Otro fantasma más ¿Dónde estás? ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Spanote, bitch! ¡Spanote! Hola, no sé dónde está la palanca! Digo, la pumba No cerré, ¿verdad? ¡No cerré la puerta! ¡Dale que eso! Qué bueno que no había ningún vino, Matita Ok, 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 ok Y ese fue ¡Recticabit! Ahora... Vamos a probar la batería Ahora... ¿Dónde está la última? ¡Ah, por aquí! ¡No hay nadie! ¡Hola! ¿Es ese? ¿Es ese? No, no es ese ¡Ah! A ver... ¡No, espérate! ¿Por aquí me salgo? ¡Qué idiota! ¡Ah! ¡Qué maldita pareció! ¡Ah! ¡Qué maldita pareció! ¡Ah! ¡Qué maldita pareció! ¡Sí, cierto! ¡Ah! ¿Por dónde? ¿Por dónde? A ver... Por ahí ya fui ¡Ay! No arregues, bitch Me equivoqué Puedes por aquí No me importa si estoy en agua, aquí se reserva Ah, caraca, ¿por dónde era? ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? Y gasté una pila, los tontos Perdónen, chicos ¿Dónde está la última pila? Digo, la válvula Aquí, chicos Está aquí Nada más te voy a ir No sé dónde está la... Ah Es que no sé, a ver No, está por allá, carajo Pero... ¿Cómo nunca me escuchan los pasos? Digo Sinceramente no sé qué hacer Tengo miedo Ya Ahora sí ya Yeah Vamos a aplicar la YOLO Ah, pendejo no tengo la... Ah, pendejo no tengo la... Ah, pendejo no tengo la... Ah, no me atrevo... Yo sin querer el que no me haya visto ¿Que cago? ¿Que cago? ¿Que cago? Que idiota soy ¡Aaah! No me dio, que cago, que idiota soy un idiota No, es que tampoco, es un tonto ¡Aaah! Que cago No me vete, idiota ¿Que cago es? ¡Para! Que no me digas ¡Hay algo de aquí! ¡No, no era aquí! ¡No era por aquí! Mira ya vuelto por sí, en círculos ¡Aaah! ¿Dónde esta esa válvula? A ver A ver Por allá están esas dos máquinas Por acá el bicho Es que ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? La maldita al 3 se me va a acabar La maldita al 3 se me va a acabar ¡Aaah! Carajo ¿Está ahí verdad? No Y yo fui de idiota gastándome las pilas A ver Es que ¿Dónde es? No puedo aquí No puedo aquí No manches, no, no ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿En serio? ¿Dónde está? ¿Deados? Chicos ¿ごá No sabéis? Arrebente ¡Arrebente! Ok Hola, ¿cómo estás? No puedo Te debería haber revisado antes, ¿verdad? Sí No hay nada Ya no hay nada Ya no hay nadie Se recarga y ahora sí, ahora sí ¿Qué carajo? Me trae a la zona de la pila ¿Por qué se regresa? ¿Por qué se recarga? Se recarga y se regresa Diablos El MAMOS dejó de funcionar ¡Carajo! Ok, ok, ok Otra vez ¡No! ¡Eso es! ¡Carajos! ¡Aaah! ¡Qué estúpida eres! ¡Qué estúpida eres! ¡Aaah! Tranquilo, tranquilo, amigo ¿Cómo se va mi personaje? A ver No tiene No, no tiene mapa ¡Bregadera! ¿Dónde está la última cosa? No, 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 no Ahora sí Ya, ahora sí Ahí está Vamos a ver esas cosas Están las cosas de mis perritos ¡Aaah! Aquí está el mapa ¡Aaah! Yo te, yo te A ver A ver, a ver, a ver Se supone que se se... ¡Aaah! ¿Dónde está? A ver, ¿dónde es? A ver, se supone que aquí están las dos palancas Ya ¿Está enfrente mío? A ver, vamos a quitar la cámara ¿Qué dice? No entiendo Bueno, ya Ahora sí La vigésima Es la buena Ahora sí Vamos a esconderla a esta No, aquí Vamos a escondernos Mientras Vamos a escondernos Mientras A ver A ver A ver ¿Qué está? Ah, no manches No Es por ahí Este es por ahí ¿Están deslaces? ¡Venga por ahí! Están ¿Venga, ya? era por ahí pero tengo que ver para donde se va no se va las pilas diablos diablos ok ya se va ya se va salte salte amigo ok no donde es africa dime que es aqui no estoy no estoy maldito 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 salte 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 no está salte 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 ah Vete, 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 vete No se va No me tiene equivocado Una vez que cheque, si cheque o casillero ya se da el corriendo No me importa si Estupido mouse Tocco 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 ¡Puere! ¡Para por aquí! ¿Dónde está el generador? ¿Dónde está el generador? ¡Aquí está! ¡Fueguelo! ¡Lárgate! ¿A dónde está ahí? ¡Lárgate! ¡Lárgate de ahí! ¡Lárgate de ahí! ¡Poriendo! ¡Lárgate! ¡Lárgate de ahí! ¡Sí, la di quella! ¡Por fin! ¿Quién hasta cerró la puerta? Ya no vi que ahí. ¡Y ahora sí! Hasta que he llegado. ¡Asta! Ya no se mas Wtf Wtf Ok Y AHHHHH Este juego se inogica Ahora para donde dejarlo? Ah para Si es cierto para la maquina otra vez Ay chicas Estuvo muy intenso eso Debe checar si me genera otra bateria Y parece que no Bueno Ahora si ya Ah ya no hay puerta Asi que ya me van a atacar Vamos a poder abrir Ya por fin ya Uff Perdón por tardarme tanto pero no sabia a donde irme Ahora si vamos a checar el facebook Estupido AHHHHH Me inyectaron AHHHHH Me inyectaron Perdón Perdón por eso En la iglesia Esta es la verdad, como salvo el Gospelo, y todas las puertas hubieras abierto mi Padre. Bueno chicos vamos a dejar esta edición hasta acá. En la siguiente edición ya voy a continuar donde sí, donde sí, aquí presidente me quedé. Donde me hice eso. Y ahora sí ya, aquí ya no sé nada. Así que pa, mientras vamos a... Mientras enseño la parte del cuarto, vean. Y sí, hay cosas de FNAF, de FNAF de Freddy's, aunque no lo crean. No, ya no sé. Soy maldito un héroe de FNAF de Freddy's. Ya está. Ok, aquí estamos despertando. No me digas. No sé si se fue el sonido o hace así, ya no me acuerdo. Ah, que amable, deja mi cámara. Vamos a ponerle a la cámara Cindy, como Cindy la gata infana y sacándose. ¿J? No, N. Energy. Celta del Padre Martín. Ah, del Padre Martín. El Padre Martín. Maldito. El cura me ha traído a este lugar para enseñarme algo. Creo que estoy a ser testigo de no sé qué ida de olla que intenta... No, yo me trabé. Cree que voy a ser testigo de no sé qué ida de olla que intenta venderme. O sea, ¿cómo? El tal Dr. Werknight está metido lleno en lo que fuera que salió mal, pero murió hace más de 10 años. Descanse paz. Es el mensaje escrito en sangre en la pared. Ok. No sé por qué me ponen la opción de... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pero como te vamos a seguir haciendo acá. En la siguiente edición vamos a volv... Vamos a ya explorar esto sin que yo haya hecho tranca. Porque la otra vez ya había jugado un rato. Entonces... Así que los veo para la siguiente edición. Adiós. 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 Adiós.